La palabra que yo les quiero compartir el día de hoy es más una reflexión que cualquier otra cosa y es de la manera en la que Dios a nosotros nos llama, nos atrae. Es interesante que la palabra utiliza varios textos con diferente analogía de elementos o implementos para hacernos de alguna manera ver o entender que el Padre nos quiere cercanos a Él. Por ejemplo, hay un texto que yo sé que usted conoce que dice que tus cuerdas cayeron sobre mí, me atrajiste y fui seducido. Es una expresión muy de amor en donde el Señor de alguna manera, verdad, creo que a todos nos ha atraído primeramente de esta forma, con una manera de amor, de misericordia. Pero yo siempre he dicho algo que hoy no será la excepción y es que Dios, Dios a todos nos atrae de dos maneras. Nos habla y nos atrae de dos maneras, por revelación o por trituración. Nosotros escogemos de qué manera queremos que sean las cosas, si por revelación o por trituración. Le voy a explicar para que usted me diga de qué manera a usted le ha tocado comprender el llamado de Dios. Por revelación es cuando, por ejemplo, a usted viene un amigo, un familiar, llámese su papá, su mamá, un hermano, un tío, abuelo, un suegro, una suegra. De repente hasta su propio hijo, un hermano o de repente viene un compañero, viene alguien hasta, bueno, puede ser un líder, ya estando usted en Cristo, siendo alguien un superior suyo, llámese líder, llámese pastor, verdad. Alguien viene y te dice, mira, no lo hagas, mira, no te metas en eso, mira, espérate, no le eches tantamente a eso como tal. Y viene uno y tercamente decide ignorar lo que le están diciendo y hace todo lo contrario y se involucra en tal situación. ¿Qué pasa? Bueno, si Dios utilizó a esa persona para hablarnos, para decirnos que no, que no es el tiempo, que no es la forma, que no es con esa persona, que no es en ese lugar, que no es de esa manera, etcétera, etcétera. Y aún así nosotros decidimos meter cabeza en, entonces viene Dios ahora y forzosamente, como Él nos ama tanto, nos va a tener que enseñar, ya no por revelación, lo que nos quería enseñar, el mal que nos quería prever, ahora ya no nos va a tocar aprenderlo por la buena, que fue por revelación de alguien cuando nos dijo, es que si haces esto, te va a pasar esto, esto y esto. Ahí es lo que yo llamo por revelación. Si no aprendimos de esa manera, entonces ya Dios forzosamente se verá presionado u obligado, por decirlo de alguna forma, a tener que enseñarnos por revelación. ¿Qué quiere decir esto? Cuando entonces viene el golpe, cuando entonces vienen los momentos difíciles, viene lo grueso de tragar ese bajonazo amargo de la vida, producto de que no supimos escuchar. Yo soy de los que yo no creo en ese dicho que dicen que nadie aprende por cabeza ajena. No, no, no. Para mí ese dicho no aplica, para mí ese dicho está incorrecto de principio a fin, porque la Biblia me dice todo lo contrario. La Biblia me dice a mí que el sabio ve el mal y se aparta. Y si yo estoy viendo que a otra persona que hizo tal cosa le fue mal, yo sí puedo aprender por cabeza ajena. Por supuesto que sí. Por supuesto que yo al ver que a fulanito que se fue por la izquierda le fue como un quebrado y yo no quiero que me vaya a mí como un quebrado, por supuesto que yo no voy a tomar el camino de la izquierda, yo voy a irme por la derecha. Entonces, aprender cuando Dios nos habla por revelación es de sabios, es de inteligentes, es algo sensato. De hecho, le compartía temprano a los hermanos de la congregación, siempre me gusta enviarles mensajes en la mañana, y yo les compartía hoy una pequeña reflexión y les decía a ellos que muchas veces, mis hermanos y hermanas, nosotros somos tan tercos que decidimos seguir metiendo cabeza en algo que sabemos que no, pero estamos tan ceñidos, estamos tan tercamente obsesionados con eso, que seguimos y seguimos y seguimos, aun cuando nos causa daño y aun cuando Dios muchas veces nos ha dicho, déjalos, suéltalos, nosotros insistimos. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia habla en el libro de Proverbios y dice, parafaseándote un poco, que al necio al que ya se le habló y quiso seguir en lo mismo, al necio le sobrevendrá entonces un mal para el cual no hay medicina que pueda aliviar el dolor. Oiga usted, eso lo dice la Biblia. ¿Cuántas veces nos ha tocado, y digo nos porque sí, lamentablemente yo he tenido que llevarme esos golpes, ¿Cuántas veces nos ha tocado hermano y hermana pasar por esos golpes de la vida? Donde nosotros decimos, pero padre, alíviame esto porque no hay nada que me calme este dolor. Y es eso que la palabra describe en este texto. Que la Biblia dice que hay un mal que le viene al ser humano por causa de esa terquedad, de ese orgullo de no querer asumir un consejo que alguien viene y le da. ¿Cuántas veces tal vez un papá viene y le dice a un hijo, no te juntes con fulano? Y ahí sigue el hijo tercamente juntándose con fulano. Pasa que después se llevan un golpe duro en la vida y hasta que ya no se ven en ese dolor y en ese sufrimiento, no aprenden la lección. Y uno dice, pero Dios mío, ¿por qué? Porque tienen que pasar este tipo de cosas. ¿Por qué no? Porque no escuchan cuando uno les advierte. Yo no sé si habrá un papá o mamás escuchándome en este momento que puedan dar fe de esto que les estoy diciendo. Porque sé que hay muchos papitos y mamitas que le han dicho a sus hijos, Dios, no me parece esa amistad, no me, no sé, no me huele bien esa persona. No sé, como que ese amiguito suyo, mire, como que esa compañía, esa amistad suya, no sé, no me la hace. Tiene un algo que no. Nos ha pasado, ¿verdad? Probablemente a usted se lo han dicho o hasta probablemente ahora usted lo ha dicho también, ¿verdad? Bueno, nosotros seguimos a veces metiendo cabeza. Aprendemos en la vida, lamentablemente, más por trituración que por revelación. Tenemos que llevarnos el golpe, tenemos que llevarnos semejante sacudón de vida para poder nosotros entender y decir, Dios mío, ya sé que no era por aquí, ya sé que no debo de acelerarme, ya sé que no debo de brincarme los tiempos o las etapas, ya sé que no debo de hacer tal cosa, tal forma, ya sé que debo de saber esperar, etcétera, etcétera, etcétera. Yo no sé a cuántos de ustedes les ha pasado tener que aprender de esta manera. No es la estrategia de Dios, no es la estrategia de Dios. Dios no quiere que tú aprendas por trituración. Dios quiere que tú aprendas por revelación. De hecho, interesantemente, hasta hay un libro de la Biblia que se llama Revelaciones, que nosotros conocemos como Apocalipsis, pero en su traducción original, ese libro se llama Revelaciones. Y toda la Biblia, toda, toda la Biblia es eso para nosotros, revelaciones de Dios, que Él quiere que nosotros leamos, conozcamos, apliquemos y evitemos dolores en la vida a través de una revelación. Pero como nosotros somos bien tercos, entonces nos toca la trituración, los golpes. Ahora sí, en honor a la verdad, amados, levánteme esa manito, los que le ha tocado aprender por revelación o por trituración, porque no puedo avanzar en el mensaje hasta no saber si hay algunos que hayan aprendido de una manera u otros de otra. Por ejemplo, levánteme la mano, los que se identifican con tener que haber aprendido por trituración. ¿A cuántos nos ha tocado? ¿Habrá alguno que honestamente pueda levantarme su mano y me diga, Pastor, yo en la vida he tenido lamentablemente que aprender más por trituración que por revelación, porque he sido muy, muy terco tal vez a la hora de mis decisiones, a la hora de mis sentimientos, de mis emociones. ¿Me ha pasado? Bueno, aquí ya veo manitas arriba, aquí ya veo algunas manitas que van entrando. Me gusta cuando somos honestos, me gusta cuando somos sinceros. ¿Sabe por qué? Porque es ahí donde Dios puede empezar a orar, es ahí donde Dios puede empezar a hacer cosas. Empecé hablándole de las cuerdas de amor, pero usted sabe que la Biblia me enseña, nos enseña, y es lo que vamos a aprender hoy, aquí voy a caer al texto de la palabra de hoy, que está en Zacarías. La Biblia nos enseña que no solamente Dios envía sus cuerdas para que caigan sobre nosotros, cuerdas de amor, sino que también luego la palabra nos refiere cuando ya somos parte del rebaño, cuando ya somos parte del cuerpo de Cristo, esas cuerdas normalmente las utilizamos cuando queremos entender que venimos de la oscuridad a la luz, pero ahora que ya estamos en la luz, que ya somos parte del cuerpo de Cristo, la palabra nos enseña que nosotros somos guiados como ovejas por un buen pastor, que es Jesús. La Biblia dice en Zacarías 11, Zacarías 11, 7, apúntelo ahí, Zacarías 11, 7, pónganmelo en un mensaje para que no se le vaya a olvidar, Zacarías 11, 7. Yo no sé si alguna vez usted ha leído esta cita bíblica que le voy a compartir en este momento, que le acabo de mencionar, pero escríbalo ahí, Zacarías 11, 7. ¿Qué dice pastor? Bueno, este texto nos dice que una vez que ahora tú y yo somos parte del cuerpo de Cristo, el Señor nos guía de dos maneras, nos va a guiar siempre en torno a dos formas que Él tiene para cada uno de nosotros. Una que va a ser dolorosa, que entendíamos ahorita es por trituración y otra que va a ser amorosa, que es cuando es por revelación, que en este momento ahora sería por obediencia. Y quizás con esta palabra te vas a sentir identificado nuevamente, pero la palabra me enseña y quiero que usted pueda, ojalá, buscar esta cita bíblica. Se la voy a leer para que usted la pueda escuchar, pero dice Zacarías 11, 7. Dice, tomé para mí dos callados, a uno le puse por nombre gracia y a otro ataduras, y apacenté las ovejas. ¿Qué es el callado? Amados, ¿qué es el callado? En la mano de un pastor, el callado es algo así como aquel bastón, como aquel palo que trae una curvatura, en un extremo trae una curvatura, como una especie de doblez, en el cual el pastor cuando va guiando las ovejas y las está empujando para llevarlas hacia el campo para que pasen, o hacia el río para que beban, o de nuevo hacia el corral para guardarlas, con el callado es que el pastor va guiando, con el callado es que el pastor va direccionando el camino por donde va guiando las ovejas, le sirve al pastor para apoyarse, para caminar, para muchas cosas, pero el callado se usa básicamente para guiar al pueblo, perdón, a las ovejas, y ahora en tiempo de nosotros, hermano, el callado, en término espiritual todavía sigue ahí, siendo la palabra, la palabra que nos dice que a uno le puso gracia y a otro le puso atadura, hermano, hay gente, le voy a decir algo y póngame atención a esto que le voy a decir, la Biblia dice, en cuanto respecta a aquellos que conocieron y se apartaron, ojalá nunca me hubieran conocido, vea que fuerte lo que dice la Biblia, ojalá nunca me hubieran conocido, ¿por qué razón? Porque, hermano, ahora vas a ser juzgado por lo que conoces, por lo que se te reveló, no podemos ser juzgados si no conocemos algo, pero no podemos ignorar el desconocimiento, porque, hermano, nosotros debemos descudriñar las Escrituras, y sabemos que pecado no es sólo lo malo que hacemos, sino lo bueno que dejamos de hacer, y si sabemos que debemos de orar y de leer la Biblia, y no lo hacemos, eso es pecado, y ya sobre eso vamos a ser juzgados, si no lo sabías, te lo acabo de decir, ya lo conoces, serás juzgado si no lo haces, porque ya conoces un principio de la palabra, pero la palabra misma también nos enseña, que es mejor nunca haber conocido, porque por lo menos, si nunca oímos de Jesús, si nunca oímos de la salvación, si nunca escuchamos de todas las cosas que el Señor nos quiere manifestar en las Sagradas Escrituras, nos quiere revelar, si nunca oímos de eso, Dios nos miraría de una manera distinta, pero ahora que ya conocemos la verdad, Dios nos juzga por ese conocimiento, ya yo le decía hace un tiempo a una persona, cuando nosotros aceptamos a Jesús, hermano, usted ya no sirve para pecar, no se devuelva el vómito, permanezca firme en Dios, porque ya usted no va a disfrutar pecar como lo hacía antes de Cristo, ¿por qué? porque ahora usted tiene al Espíritu Santo, que cuando usted vaya a querer pecar, Él va a estar ahí metiéndole, metiéndole el dedo ahí para decirle, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas, detente, ey, no, no lo hagas, por favor, no, no insista, detente, el Espíritu Santo va a estar ahí, para echar a perder lo que antes tal vez tú te deleitabas haciendo, ahora te vas a sentir mal, se tiras cargo de conciencia, te sentirás más sucio, más impuro, hermano, uno se siente como 10 grados bajo perro, perdóneme la expresión, pero uno se siente tan mal, tan mal, y por eso la palabra dice, mejor no me hubieras conocido, seguirías pecando, en otras palabras, tranquilo y con libertad, pero ahora que me conoces, ya no vas a disfrutar de los placeres del mundo, ya no serán placenteros para ti, sentirás remordimiento, cargo de conciencia, y un profundo arrepentimiento, te sentirás sucio y vacío, entre un montón de cosas más, pero la Biblia me enseña, la palabra de Dios me enseña, que es ella la que endereza mi camino, es la que me da la revelación, es la que me da y me muestra el camino, de dónde, por dónde y cómo debo de yo andar todos los días, o nosotros debemos de andar todos los días, ¿a qué quiero llegar con todo lo que le he dicho hasta hoy? hasta este momento, quiero llegar a esto hermano, la palabra de Dios, en el tiempo de hoy, es el callado que el Padre utiliza, para enderezarnos, en donde nos habla, las consecuencias, o los beneficios, de nuestras decisiones, y nuestras acciones, si quiere que se lo demuestre, y se lo ejemplifique, vámonos a Deuteronomio 28, donde ahí habla, todo lo que te acontece, por causa de la obediencia, o todo lo que te viene por causa de la desobediencia, ahí está escrito, Deuteronomio 28, entonces, dice la palabra, he puesto dos callados, sobre mí, uno, llamado gracia, el bueno, el callado, hermoso, que Dios utiliza, para guiarnos con amor, para que las puertas se abran, para que, tú no tengas que preocuparte, ni siquiera, por abrir la puerta, hermano, el pastor, ya se adelantó, y abrió la puerta, y tú solamente, tienes que entrar, a eso le llamo gracia, a eso le llamo yo, oportunidades de avance, por causa del reino, pero dice la Biblia, que hay otro callado, llamado ataduras, y ahí es donde hay mucha gente, el día de hoy, que me está escuchando, todavía, sin poder avanzar, porque hay un callado, llamado ataduras, hay algo que el Señor, ha puesto, no dice, con un nombre específico, que no permite, que la oveja avance, ataduras, a que, al pasado, a un lugar, a una persona, a un recuerdo, a una experiencia, una experiencia, como tal, algo que no te ha dejado salir, hay una estaca, ahí clavada, con una cadena, que te tiene aprisionado, y no te deja avanzar, hay algo, que no te ha, no te ha permitido, que logres tus sueños, que conquistes, ese proceso, es duro, ese callado, es duro, es áspero, es difícil de tragar, es amargo, a nadie le gusta, pero lamentablemente, hay muchos, en esa posición, es donde viene, el quebrantamiento, es donde viene, muchas veces, a la vida, de muchos, de las personas, y digo muchos, de nosotros, porque en algún momento, también estuvimos ahí, es donde viene, a la vida, de muchos de nosotros, el dolor, y el sufrimiento, pero el callado, sirve, para atraer a la oveja, cuando se está perdiendo, para devolverla, al rebaño correcto, y lo que, quiero decirte, hoy, es que Dios, no quiere, tener que utilizar, un callado, de quebranto, un callado, de ataduras, donde tenga, que quebrar tu pata, donde tenga, que herirte, o lastimarte, para que de esa manera, entiendas, que debes devolver, Dios no quiere eso, Dios no quiere eso, para tus hijos, Dios no quiere eso, para tus generaciones, ni para tus amigos, ni para las personas, en general, Dios no quiere eso, Dios quiere que entendamos, el llamado, que por amor, por misericordia, Él nos hace, todos los días, a volvernos a Él, pero nosotros, seremos aquella oveja, que escogeremos, si queremos un callado, u otro callado, y yo quiero, que tú medites, de qué manera, tú quieres que Dios, te forme, te procese, de qué manera, tú quieres que Dios, tenga que proceder contigo, si por revelación, o por trituración, si por gracia, o por atadura, de qué manera, tú quieres que Dios, haga las cosas, piensa y medita, hace cuánto, hace cuánto, Dios, tal vez te está diciendo, es tiempo de que, sueltes ya un pecado, es tiempo de que, sueltes una, una, una adicción, es tiempo de que, sueltes ya el cigarrillo, es tiempo de que, sueltes, la pornografía, la mentira, es tiempo de que, sueltes el alcohol, a cuánta gente, Dios le está hablando, desde hace tiempo, diciendo, es tiempo, de que renuncies, renuncies, a esas cosas, que sabes que no, te están haciendo bien, yo quiero, orar, por personas, que se sienten atadas, personas, que se sienten, que no pueden salir, personas, que se sienten, que no pueden avanzar, personas, que dicen, pastor, yo me siento, como unido, a ese pasado, del cual no he podido salir, yo me siento unido, a ese, recuerdo doloroso, y triste, que no me deja, ser feliz, que no me deja, poder avanzar, yo quiero, en este, en este momento, que se rompa, de mi vida, aquello, que no me deja, de ninguna manera, poder ser feliz, en mi matrimonio, en mi trabajo, en el ministerio, en la obra, que tengo, algo que tal vez, siempre le he pedido a Dios, pero de repente, gracias, hermano, que de repente, hoy que lo tengo, no me siento pleno, no me siento satisfecho, hay gente, hay gente que necesita, salir de donde está, hay gente que necesita, de verdad, que no sea el callado, de dolor, de aflicción, el que lo esté direccionando, hay gente que necesita, que sean las cuerdas de amor, el callado de gracia, el callado del amor de Dios, el que le direccione, pero para que eso suceda, tú tienes que tomar, una decisión hoy, y determinar en tu vida, si quieres, si quieres, hermano, porque Dios trabaja, con la voluntad del hombre, de la mujer, si quieres, que Dios lo haga, con el callado, de amor, dirigirte al camino correcto, y llevarte a la senda correcta, con amor, o si, por nuestra terquedad, tendremos que seguir, soportando, quebranto, humillación, enfermedad, pobreza, tener que estar, aguantando tantas cosas, solamente, por no querer hacer caso, elige tú, el día de hoy, cuál callado quieres, el callado de la gracia, o el callado de la aflicción, escríbemelo ahí, cuál, cuál prefieres, el callado de la gracia, o el callado de la aflicción, cuál escoges, porque Dios, hoy te quiere direccionar, y en estos, poco menos de tres meses, que faltan, para terminar el año, Dios quiere direccionarte, al camino correcto, a la senda correcta, Dios quiere guiarte, por el camino, que él sabe, que te va a llevar, a un final feliz, pero al final, él, te dio algo llamado, libre albedrío, para que tú escojas, para que tú decidas, cuál quieres, cuál eliges, cuál prefieres, por revelación, o por trituración, quieres el callado de la gracia, o quieres el callado de la aflicción, del sufrimiento, y de aquí le quiero decir algo, a los papás, póngame en atención, papás y mamás, que tienen hijos apartados, que tienen hijos, que aún no conocen de Cristo, o hijas, síguele predicando, síguele hablando, síguele estorbando, a tu hijo, no te canses de hablarle, no te canses de predicarle, a tu hijo, ¿sabes por qué? porque tú eres, ese callado, que le está hablando, a través de la gracia, síguele predicando, a ese hijo rebelde, a ese hijo, que tal vez hoy, lo que te dice, son groserías, tal vez es tan rebeldía total, tal vez ese hijo, el día de hoy, en este momento, se encuentra, sumergido, en el alcohol, en las drogas, en caminos, tenebrosos, pero sabes, síguele predicando, síguele hablando, porque tú eres, el instrumento de Dios, para hablarle, a través de revelación, y con gracia y amor, porque si no lo haces tú, entonces, ese joven, va a tener que escucharlo, a través de la trituración, a través del callado, del dolor y la aflicción, que dice la palabra, hay dos callados, la gracia y el amor, o el de la aflicción y el dolor, yo creo que Dios, te está poniendo, a hablarle a tus hijos, para que lo hagas, desde el amor y la gracia, desde la misericordia, como Él nos habla a nosotros, esperando que acatemos, la voz del Padre, que con amor, nos aconseja, cómo y por dónde hacer las cosas, hazlo con tus hijos, y no te canses de predicar, no te canses de hablarle, no te canses de orar por ellos, porque tú no sabes, si esa insistencia, es lo que los ha retenido, para no caer en un precipicio, porque tú no sabes, si ese clamor, que tú tienes el día de hoy, por ellos, es lo que ha protegido, sus vidas, para que los ataques, del enemigo, no los alcancen, porque el enemigo, los quiere destruidos, los quiere arruinados, los quiere ver destrozados, porque el enemigo, les quiere robar, el futuro que Dios tiene para ellos, no te canses de orar, no te canses de pelear por ellos, no te canses, de seguirle pidiendo a Dios, insistentemente, por tus hijos, por tu esposo, tu esposa, por esas personas, que sabes que estás orando, no te canses de orar por ellos, porque tú estás siendo instrumento de Dios, para ser ese callado, de gracia, que Dios levantó, para dirigirlos a ellos, al camino de la verdad y la vida, que Jesús, no te canses, de predicarles, del amor de Cristo, porque si no fueses, tú quien lo hace, entonces vendrá otro, con otro callado, llamado sufrimiento, llamado aflicción, llamado ataduras, que les va a tener que enseñar, pero a punta de golpes, a punta de dolores, y aflicciones, y ni tú, ni Dios, quieren que esas personas, aprendan de esa manera, tal vez como nos tocó a ti, y a mí, aprender en algún momento, Dios quiere utilizarte, como un instrumento de amor, de gracia, de misericordia, pero no te canses de orar, no te canses de pedirle a Dios, no te canses de lanzar la palabra, y decir, yo creo que mi hijo, yo creo que mi hija, vendrá a los pies de Cristo, y tú padre, lo alejas de los caminos malvados, del mal, del malo, y del día malo, tú lo alejas, lo apartas, no te canses de pedirle al Señor, no te canses, de pedirle a Dios, por tu matrimonio, por tus, por tus hijos, por tu cónyuge, porque yo sé que Dios lo va a hacer, Dios lo va a hacer con él, con ella, con ellos, Dios lo hará, Dios lo hará, tú eres instrumento de Dios, callado de Dios, para misericordia, pero también recuerda esto, también Dios, está utilizando a otros, para hablarte a ti, y también a ti decirte, qué quieres, qué escoges, porque ahora sí, piénsalo desde esta perspectiva, así como tu mayor deseo es, que al hablarle a uno de tus hijos, ellos sean obedientes, porque tú sabes, que lo que le estás pidiendo, es para su bien, hay otro detrás de ti, que también está en la misma postura, pero contigo, y tal vez tu líder, tu pastor, te está diciendo, no hables de esa manera, no te juntes con esa persona, no vayas a tal lugar, no te, no te, no te relaciones, más con estas personas, suelta esto, haz ahora aquello otro, todo eso, que tu pastor, tu líder, el mentor, que Dios puso en tu camino, te está diciendo, es porque él quiere verte bien, es porque él te quiere ver surgir, no te resistas, y sé obediente, así como tú desearías, que tus hijos sean obedientes contigo, entrégale todo a Dios, el día de hoy, entrégale todo eso a Dios, y dile padre, sé, sé, sé que quizás no he sido, el más obediente, sé que quizás no he sido, la persona más, correcta, pero hoy, hoy decido, escoger el callado, de la gracia, y no el de la aflicción, hoy decido escoger el callado, del amor, de la gracia, y la misericordia, en vez del dolor, y la aflicción, medita, no sólo por hoy, sino de hoy en adelante, qué tipo de callado, quieres que Dios use contigo, y recuerda, que depende de nosotros, cuál es el escoja, si uno u otro, dependiendo, del camino, lo que tú quieras tener, que transitar, amén, y tanto, con las latitudes, Gracias.